Ahora pasamos al boxeo, uno de los peleadores que estará en la velada boxística del sábado en el Parque Central y que HCH transmitirá en directo, es Kevin Hernández, escuchemos sus expectativas previo a estos combates Aquí en mi casa, así que por lo tanto tengo que dar todo para no quedar mal a mi gente y estamos entrenando fuerte con mi equipo de trabajo, Iván Hernández, René González y Iván Ivaca para dar lo mejor y llevar el gane Recordemos que la velada boxística será el sábado a partir de las 4 de la tarde en el Parque Central y HCH estará presente